Hola Mawikis, hoy es jueves 27 de noviembre. Soy Inés y esto es Wikitech, nuestro noticiero de 5 minutos. Aquí le informaremos de todo lo que sucede en Internet. Y recuerden que al terminar el programa pueden colaborar a través de mi blog, votar, ponerme en favoritos, llevarse este noticiero a su espacio web y compartirlo a través de Bookmarks. ¡Empezamos! YouTube lanza anuncios integrados no intrusivos en sus vídeos. Los anuncios integrados en vídeos online de forma no intrusiva se muestran durante la reproducción sin tapar del todo la imagen y permiten ser desactivados. El usuario podrá observar que en la barra de reproducción de algunos vídeos aparece una marca amarilla. Cuando el vídeo llega a ese punto, una imagen que ocupa el 20% del espacio del vídeo se despliega durante 10 segundos. Se trata de un recurso ya habitual en las páginas para ver vídeos en Internet, aunque ha tardado en llegar al más popular de todos. La campaña Banda Ancha Móvil 3G de Telefónica es la primera que aparecerá integrada en distintos vídeos de la plataforma y los usuarios podrán verla durante una semana entera. Fotoreg recupera archivos de tarjetas y discos. Puede que sus fotos, vídeos o archivos guardados en tarjeta de memoria, disco o CD hayan quedado dañados y sea imposible abrirlos, pero que no cunda el pánico, porque les vamos a hablar de una herramienta que será muy útil en estos casos. Fotoreg es una aplicación que ignora el sistema de archivo de la unidad y se va directo al dato en sí mismo, por lo que si los archivos se corrompieron debido a fuerte maltrato e incluso el formateo, podrían volver a estar operativos. La aplicación es libre y está bajo licencia GNU. Eso sí, hay que tener cuidado de no sobreescribir en la unidad del archivo dañado para poder recuperarlo con garantías. Windows 7 no incorporará soporte para USB 3.0 Microsoft no podrá incorporar soporte para USB 3.0 en la primera versión de Windows 7. Entre otras cosas, esto se debe a que Intel tiene actualmente altercados con el resto de la industria del hardware sobre las especificaciones de la tecnología USB. Esta situación ha retrasado todo el proyecto y por ende la implicación general de la tecnología. Microsoft informa además que ahora es más fácil solucionar los problemas con conectores en Windows. La próxima versión del sistema operativo hará más fácil obtener información relacionada con los problemas de conectores para dispositivos USB. Programas free y libre para Mac. Simplemente, como dice el propio título, opensourcemac.org es un sitio de programas de código abierto. Estos programas no tienen costo monetario para nadie y pueden llegar a ser tremendamente útiles. Los más destacables de la lista disponible son tres. Smalltron, que es un editor HTML estupendo. Burn, una utilidad para copiar CD, DVD, etc. CyberDoc, un cliente FTP de gran utilidad. A disfrutarlos. Pandora y Energizer llegan a un acuerdo. Pandora, un servicio online de música en streaming, ha llegado a un acuerdo con Energizer, el fabricante de pilas y baterías, para lanzar un foro de discusión para los usuarios de Pandora. El nuevo foro ofrece a la sólida base de usuarios de Pandora la oportunidad de interactuar entre ellos cuando descubran nuevas bandas o quieran opinar sobre algún disco. El icono de Energizer, un conejo rosa que suele tocar a un tambor, aparece en el fondo del diseño del foro. El foro se promoverá entre los usuarios a través de anuncios combinados entre Pandora y Energizer. Photoshop, ahora más real que nunca. Ahora vamos a mostrarles una curiosidad. Seguro que son pocos aquellos que todavía no conozcan el programa Photoshop. Se trata de una aplicación que permite retocar fotos, crear logotipos y nuevos diseños con un listado de posibilidades casi infinitas. Lo que aquí les mostramos es un nuevo skin con el que podemos personalizar nuestro trabajo en Photoshop. Este skin o máscara simula un escritorio real con botes y pinturas reales y herramientas dignas del mejor Picasso. Un detalle que da las delicias de los photoshopmaníacos. Nuevos gusanos en las redes sociales. Los usuarios de Facebook y MySpace deben extremar su precaución estos días ante posibles amenazas ya que el gusano BowFace.g pasea a sus anchas por muchos de los perfiles de esas redes. El virus ha sido descubierto por Panda Labs, el laboratorio de detección y análisis de malware de Panda Security. Su forma de proceder es mediante la publicación de un enlace que parece dirigir a un falso vídeo de YouTube en los perfiles o en el muro de los contactos del usuario infectado. También envía a los mismos un mensaje privado con este mismo link. Cuando esos contactos intentan ver el vídeo son redirigidos a una página en la que se les pide que descarguen una actualización de Flash Player para poder ver el vídeo. Y si lo hacen, estarán introduciendo una copia del gusano en su equipo y comenzarán a su vez a infectar a todos sus contactos. Esto ha sido todo por hoy. Les veo en la próxima edición de Wikitech. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!